Nos tenemos que cuidar todo el año, sobre todo en esta época de verano. No solo en la exposición al sol cuando uno está en una pileta, sino diariamente en los paseos o las vueltas que hacemos, porque bueno, el sol está muy fuerte, ya todos estamos muy enterados de que no es buena la exposición solar y aunque uno no lo crea, son muchas horas en que uno está por la calle a veces a las vueltas y eso también nos afecta. En este sentido, ¿cuáles son las líneas que la gente pregunta, las que más lleva? ¿Pregunta por marcas que saben que son las mejores o también va al precio? Bueno, generalmente la gente se vuelca a ciertas marcas que ya las conoce y en las que confía, que eso es importante. También tenemos muchas recetas de dermatólogos, esas ocurren todo el año porque cuando se hacen tratamientos de peeling u otro tipo de tratamientos necesitas mucha protección, entonces se extendió, digamos, a todo el año el uso de los protectores. Bueno, y este año con los precios que estamos manejando, bueno, se consulta más. La diferencia es que uno veía que otros años decían, dame este que es el que yo uso y este año consultan un poco y, bueno, hacen la comparación. Bien. En cuestión de precios, ¿desde y hasta cuánto se puede conseguir un buen protector solar? Bueno, las líneas más económicas alrededor de los 200, 250 pesos y de ahí para arriba la mayoría de las líneas más conocidas como es Dermagloss, Nivea, Hawaiian, están alrededor de los, depende el factor, entre los 400, 500, 600 pesos y, bueno, y las de alta gama un poquito más, un poquito más. ¿Alta gama hablamos en marca o porque son, pues, ahí cuestiones que, no sé, de la receta que traen de los dermatólogos? Que a lo mejor el que no tiene la receta sí puede abocar, digamos, a algo más económico. En realidad alta gama sí, le llamamos generalmente a los productos importados. Son productos que generalmente manejan, como te decía, los dermatólogos, que están testeados dermatológicamente, que son incluso mucho más específicos en lo que es cuestión de rostro, en cuestión de factores y tipo de piel. Y, bueno, generalmente son todas líneas importadas, que se está trabajando mucho Isdin, Eucerin, Bichy en algunos casos, mucho de Aven, son todas líneas excelentes, de la alta gama, como yo digo, pero realmente muy buenas, sobre todo para lo facial. También tienen corporales, pero son muy específicas estas líneas en los faciales. Y la gente lleva diferenciado, digamos, como para decir, bueno, para una pileta, para todo el cuerpo, y algo para todos los días antes de salir, para ir a trabajar, para estar en la calle, algo facial. Sí, 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 sobre todo porque ya hace unos años, y es la tendencia, que aparecieron los dry touch, o toque seco, los que no te dejan grasitud, los que se absorben, generalmente ya vienen con color los faciales, entonces muchos reemplazan el maquillaje por la crema con color y factor de protección. Eso, bueno, es la tendencia ahora, como te decían las mujeres, sobre todo. Hay hombres que también, porque, bueno, hay gente que se tiene que proteger lunares, manchas, entonces también lo hacen, o zonas muy sensibles, o gente que está en un trabajo muy expuesto, entonces tiene zona de labios, de orejas, o de nariz, que las tiene que proteger, porque son zonas sensibles que están con mucha exposición. Claro, se pasó un poco de la cuestión estética a la cuestión más saludable, es decir, bueno, no me voy a exponer tanto al sol como antes, que ya queríamos a esta época estar bien bronceadas, es decir, más vale un poquito menos de bronceado, me cuido más la piel, o sí hago mucho hincapié en el factor, en el protector, en renovar, ¿eso la gente lo tiene en cuenta a comparación de otros años? Sí, sí, totalmente, es decir, todos los años que se instruyó y se informó sobre los daños que hace el sol a la piel, yo creo que están dando sus frutos ahora. No sé si tendrá que ver, pero tampoco se usa un bronceado tan intenso como se usaba años atrás, y entonces, bueno, la gente se cuida mucho, se va más a lo saludable realmente, ya sabemos todos los daños, el cáncer de piel, las manchas y las arrugas. Eso es un buen motivo para, sí, sí, en ese sentido, la gente se cuida mucho lo que es rostro, hombros, cuello, pecho, sí.